¿Qué pasa con el equipo? El control mejoró, tuvo las opciones, arriesgando un poco y todo, pero otra vez vuelve a suceder el error personal, ¿no? Y más allá del penal, que es un error personal, pero en el segundo gol también hay un error personal, hay que ajustar. Esto a mí me sirve de filtro, lo vengo hablando con Francisco y Jaime, hay cosas que uno va evaluando, tengo un poco mermado el plantel en líneas generales, y bueno, uno tiene que tomar esto no solamente como un partido para ganar y mejorar, sino también como un ejercicio. Sí, tal cual, así lo planteamos, que es importante para que puedan jugar todos, que se preparen para lo que viene, para pelear un puesto. Y la verdad que muy contento, muy contento por la actitud del equipo, porque es un equipo que no ha jugado junto casi nunca, hemos tratado de trabajarlo en la semana, en algunos partidos, pero bueno, han venido refuerzos sobre la hora, y bueno, se van adaptando lo más rápido posible. Me quedo muchísimo con la actitud del equipo de no perder la identidad, creo que el primer tiempo, sobre todo, el equipo jugó muy bien, generó, cuando hizo el gol y generó tres o cuatro situaciones realmente interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias!